Hola Yauros, llega el frío y es época de trabajo, mucho trabajo en el huerto y en el bosque de alimentos. Si quieres saber qué cosas tienes que hacer para que en la primavera tus plantas y tus cultivos estén como nunca, no dejes de ver este vídeo. Y como ya sabes, yo soy Busy y esto es la Horteta de Busy y sin más, ¡comenzamos! Pues así es, tal y como os he dicho al comienzo del vídeo, parece mentira, pero invierno es una de las épocas en las que más trabajo tenemos, o por lo menos tengo yo, en lo que es mi huerto y mi bosque de alimentos. Y os preguntaréis, ¿cómo es eso Busy si yo ni siquiera planto en esas fechas? ¿O los árboles están descansando? Sí, así es, la mayoría de los árboles que tenemos son de hoja caduca. ¿Qué quiere decir esto? Que las hojas caen en otoño y en invierno, el árbol entra en reposo y en primavera es cuando el árbol vuelve otra vez a la vida, por así decirlo. Y tenemos árboles de hoja perenne, que son los que tienen hoja todo el año. Pero no por esto tenemos que dejar de trabajar en los árboles de hoja caduca. Así que a lo largo de este vídeo os voy a ir dando unos consejos para que el huerto y el bosque de alimentos, o vuestros árboles que tengáis en el huerto, no sean árboles que necesiten o tengan carencias en primavera. Así que ya sabes, si quieres saber qué vamos a hacer, sigue viendo este vídeo. Como primera medida y la más esencial de todas es proteger tanto los cultivos que tengamos en el huerto como los árboles que sean más sensibles al frío. Sí, porque aunque estemos en otoño y normalmente en el huerto cultivemos cosas que sean de temporada, hay cosas que son más sensibles que otras a las heladas. Y esto nos puede inducir a perder ese cultivo. Pues tan fácil como, por ejemplo, en el huerto, hacer microtúneles, los cuales usaremos para proteger esos cultivos de las temperaturas más bajas. O en el huerto, o en el bosque de alimentos, proteger esos árboles que son más sensibles, como pueden ser árboles cítricos que en su formación o en su crecimiento sean más sensibles, árboles subtropicales, como pueden ser aguacates, mangos, etc. O en este caso también plataneras, que son muy sensibles al frío. Y diréis, ¿y cómo lo hacemos busi? Pues es muy fácil. Venden unas mantas térmicas que es tan fácil como englobar o enrollar esa planta o ese árbol dentro de esa manta. Y lo que logramos es que esas gotas de rocío, ese frío que en la mañana es tan intenso con el rocío y se convierte en las heladas, no les afecte tanto. No quiere decir que le enrollemos una manta al árbol, de esas que tenemos en casa para dormir. Son unas mantas de una tela muy especial y que nos va a ayudar a que esa planta transpire, pero no reciba ese frío tan fuerte por las mañanas. Nuestra siguiente tarea súper importante a hacer ahora es la poda de los árboles. El periodo ideal para la poda de nuestros árboles frutales es desde diciembre hasta febrero, más o menos. Dependiendo también un poco de la situación geográfica y el tiempo que tengáis en vuestra zona. Aquí en la zona de Levante, como os comento, esta fecha son las idóneas. En cuanto nuestro árbol pierda todas sus hojas, es el momento de seleccionar las ramas que tenemos que podar. Con esto lo que haremos será darle una forma de frutificación a nuestro árbol y además vaciarlo de ramas que nos entorpezcan o nos dificulten la entrada de aire y de sol a nuestro árbol. Como veréis, a lo largo del canal hemos tenido diferentes vídeos sobre esto y este año seguiremos haciéndolo, ya que una poda correcta va a hacer que nuestro árbol tenga más cantidad de fruta y de mayor calidad. A la vez que podamos, una cosa que tenemos que hacer y que tenemos que tener en cuenta y muy metidos en nuestra cabeza es el uso de pasta cicatrizante. Sobre todo en los cortes que son grandes, ya que dejamos muy expuesto madera tierna del árbol y a través de ese corte nos pueden entrar diferentes tipos de enfermedades a nuestro árbol. Así que recordad, cuando tengamos unos cortes un poco anchos, cogemos un poco de pasta cicatrizante, ya sea de la que compréis o de la que hagáis vosotros mismos y las untáis. Y con eso tendremos nuestros árboles listos para la primavera. Otra cosa que también podemos hacer con según qué variedad de árboles son esos árboles que nos sacan chupones desde abajo. Esos chupones los podemos usar para hacer pies de injerto. Y dirás, ¿pies de injerto? ¿Un árbol? Sí, un pie de injerto es a donde vayamos a hacer luego un injerto con otra variedad. Por ejemplo, hay variedades de manzano o de nectarinos o de melocotoneros que tienden mucho a sacar brotes desde abajo, desde la parte de la raíz. Son brotes independientes que tienen su propia raíz. Pues ahora que esos brotes se han quedado sin hoja y tienen un poco de raíz, si excaváis bien, esos brotes nos van a servir en el futuro para injertar variedades que no tengamos en el campo, variedades que sean productivas y así sacarle un uso a esos pies de injerto. Y muchos estaréis diciendo, ¿y qué hacemos con esas ramas que podamos, Bussi? Pues es muy fácil. Yo os recomendaría que lo triturarais y si no podéis triturarlo, hacéis un aporte directo al suelo. ¿Por qué? Porque con esas podas lo que hacemos es triturarlas, trituramos, hacemos una materia orgánica que es mucho más rápido y asimilable por nuestros suelos, ya sea en nuestro huerto o ya sea en nuestro bosque de alimentos y complementamos esas salidas que hacemos de los huertos o de los bosques de alimentos. Recordad que al llevarnos fruta, ¿vale? Estamos sacando energía de lo que es el árbol o energía que podría ser asimilada por el huerto. Pues haciendo aportes, como en este caso, de carbono al ser seco o de un triturado en verde, vamos a aportar nitrógeno y carbono y vamos a facilitar que esa energía vuelva otra vez al sistema circular de nuestro huerto o de nuestro bosque de alimentos. Así que desbrozando y dejando en superficie o triturando todos los restos de la poda, vamos a alegrar, reintegrar energía en nuestros huertos o bosques de alimentos. Y además de estos aportes de materia orgánica, ¿qué debemos hacer? Sobre todo a nuestros árboles en invierno. Debemos de hacer un abonado de fondo. El abonado de fondo se suele hacer en las épocas de reposo de nuestros árboles. Se pueden hacer de diferentes formas. En el canal habéis visto que yo tengo una muy sencilla de hacerlo, sobre todo en los del bosque de alimentos. Hago una especie de caballón en lo que es la copa del árbol y lo que hago es tirar el abono ahí. Y lo que solemos hacer es que en esos hoyos mezclamos humus de lombriz con un granulado de alta resistencia a la descomposición, como puede ser un abono de guano o como puede ser un abono frutela. Son abonos que nos van a aportar durante mucho tiempo micros y macronutrientes a nuestras plantas. Y al hacerlo en el suelo alrededor de lo que es la copa del árbol, vamos a llegar a aportarle a nuestro árbol en la época de necesidad, que va a ser cuando empieza a brotar y empieza a tirar flores, vamos a darle ese aporte extra de energía para que nuestro árbol salga con mucha más fuerza cuando comience la primavera. Y como última cosa que yo recomendaría, sobre todo a los árboles, árboles de hueso, melocotones, nectarinos, que tienen problemas de esa enfermedad que es tan conocida como la lepra, que es esas manchas que salen de colores en las hojas, yo aportaría un azofre o un cobre, que son materiales que están permitidos en su uso en agricultura ecológica y con eso lo que hacemos es que en esta época en la que los hongos van a entrar en reposo, matar esos hongos o esas esporas que se hayan podido quedar en los recovecos de nuestra planta. Haciendo dos aplicaciones, una hora y un poquito antes, otra, de que nuestras yemas empiecen a engordar, que eso lo veremos fácil, ya que cuando veamos que las yemas comienzan a engordar, es el momento idóneo para hacer la segunda aplicación. Y con eso lo que vamos a lograr es mitigar o casi mitigar esos efectos de los hongos que se pueden haber quedado en nuestras plantas a lo largo de todo el año. Sobre todo en cultivos leñosos como son nuestros árboles frutales. Y ahora vamos a ir un poquito más referente al huerto. Sobre todo los que hacemos cultivos escalonados, como es mi caso, y lo sabéis muy bien los que nos seguís en la horteta y los que no os lo voy a decir, en la horteta somos muy dados a cultivar escalonadamente. Y muchos diréis, ¿escalonadamente? ¿Qué vas con escaleras al huerto? No. Cultivar escalonado es plantar diferentes veces el mismo cultivo. Por ejemplo, hacer diferentes cultivos de brásicas, hacer diferentes cultivos de ajos, hacer diferentes cultivos de cebollas a lo largo del tiempo. Con lo que evitamos cosechar todo a la vez y ir cosechando más conforme nos sea necesario en casa. ¿Vale? Pues ahora, por ejemplo, es época de esas plantas que yo planté en septiembre ir cosechando los éxitos. Esos éxitos, en mi caso, es alimento para mí y para mi familia. Para mi mujer, para mí y para mis hijas. Ahora mismo lo que estamos cosechando mucho son lechugas, coles, brócolis y creo que también... Bueno, colcale, sobre todo, muchísima colcale y lo que estamos haciendo ya es... Esas plantas las estamos quitando y estamos plantando en su lugar. ¿Qué quiere decir? Que volvemos a plantar siempre en los huecos que dejamos. No dejamos nunca el bancal vacío. Siempre estamos aportándole materia orgánica, abonos microgranulados en forma de gránulos de alta o de baja disolución, dependiendo de lo que queramos y sobre todo alimento. Alimento para nosotros. Otra de las cosas que solemos hacer en la horteta es el uso de abonos verdes para restablecer bancales que han tenido un uso muy alto de nutrientes. Sobre todo en los bancales de solanáceas, como son los pimientos, las berenjenas, las tomateras... Estos cultivos requieren un alto aporte de nutrientes por parte del suelo a la planta y esos bancales siempre quedan un poquito más débiles. Además del uso de la rotación de cultivos, que sabéis que lo aplicamos mucho, usamos un abono en verde. Normalmente solemos hacer abonos de leguminosa. ¿Y por qué solemos hacer los abonos verdes con leguminosas? Porque éstas, gracias a la acción que tienen de fijar nitrógeno del aire en el suelo, nos ayudan a enriquecer el suelo con ese nitrógeno que ha sido gastado y lo fijan en sus raíces. Cuando hacemos el abonado en verde, que se suele hacer siempre un poquito antes o cuando empieza a hacer la floración, las cortamos y las dejamos en superficie. Entonces ganamos dos cosas. Ese acolchado, esa descomposición en superficie de la materia verde y el aporte de esos nódulos que se quedan abajo de nitrógeno, que nuestras plantas podrán aprovechar a lo largo de todo su ciclo. El abonado en verde lo podemos hacer tanto en bancales que estén en, por decirlo un poco, en reposo, para que no sé, para que como os he dicho, que siempre tengan algo de cultivo, o los podemos hacer, como os he dicho también, en bancales que han sido muy, muy desgastados. Yo, por ejemplo, en el bancal de patatas he tirado un poco de haba loca para que regenere un poquito el suelo de ese gasto de energía que tuvieron las patatas. Y como último, y aunque os parezca muy pronto para esto, tenemos que comenzar a planificar la temporada de primavera-verano. Y diréis, pero si acabamos de entrar en el invierno, el día 22, Bussi, ¿cómo vas a planificar ya la primavera? Sí, normalmente por estas fechas ya tendremos todos, o casi todos los bancales ocupados. Sabremos los ciclos de las plantas que tenemos allí plantados y podremos saber cuándo esos bancales se van a ir quedando vacíos de cultivos. ¿Y qué tenemos que hacer? Planificar esos cultivos, como os he dicho, en modo de rotación. ¿Dónde hemos tenido leguminosas? Podemos poner plantas de consumo medio. O incluso si hacemos un buen abonado de fondo, cuando renovemos el bancal, aportando materia orgánica y ese abono abonado que tanto os comento, podemos volver a poner solanáceas, o podemos volver a poner patatas, o podemos volver a poner un montón de plantas sobre ese bancal. ¿Qué tenemos que hacer también? Planificar esos cultivos, pero a su vez lo que haremos será coger y comenzar a hacer semilleros, ya que en diciembre, enero, ya son fechas de comenzar a poner los cultivos de primeros meses de algunos tomates, de algunas berenjenas y de algunos pimientos, que son plantas que suelen tener su época a principios de primavera y son los que nos van a dar cosecha antes que otros. Pues esas son las que tenemos que ir poniendo. Y como no, como ya sabéis, esto en la huerta es un suma y sigue, suma y sigue. Parecía que llegada de invierno iba a ser la de acostarnos a descansar, pero como habéis visto a lo largo de este vídeo, son épocas de mucho trabajo. Épocas en las que planificar que vamos a cultivar y cosechar la temporada que viene de primavera a verano y épocas en las que tenemos que dejar listos y preparados nuestros árboles para que en primavera, cuando todo explote y la calor esté en pleno auge y empiecen los árboles a mover, no les falten energía, ya que si comenzamos con mal pie estas épocas, lo que vamos a lograr es tener unos árboles con carencias, unos árboles más propensos a enfermedades y unos árboles que al final no nos van a dar alimento para casa y al final todos los que tenemos un huerto o un bosque o unos frutales en cualquier sitio, en cualquier maceta o en cualquier sitio, lo que queremos es consumir esos frutos y no pagar por ellos. Así que como veis, esto es lo que hago yo todos los inviernos. Que no digo que tú lo tengas que hacer todo a rajatabla, pero sí que estaría bien que te fueras planificando en un planning todos estos trabajos y verás como tus plantas y tus árboles van a estar más sanos año tras año. Yo siempre lo digo desde mi experiencia. Y como veis, este vídeo ya ha llegado al final. Si os ha gustado y queréis seguir viendo vídeos de este tipo, activar la campanita y darle like. Y sobre todo, compartir. Porque compartiendo el conocimiento, quizás a ti no te ha ayudado porque tú de esto eres una máquina, pero a la persona con la que tú la has compartido, sí. Así que, Yauro, sin más, ¡hasta la próxima!